¿Y qué pasa mi gente? Les habla Barragán y estoy volviendo a hacer el vídeo de cómo construir como un pro y cómo editar como un pro de PC en PS4 porque la Play o Fortnite o YouTube ha decidido pues que me colgara el vídeo a media y muchos me están diciendo Barragán el vídeo empieza un poco raro, no empieza con presentación ni nada así que voy a intentar hacerlo lo más rápido posible y explicarlo lo mejor posible para que esta vez no se me corte porque realmente había tardado un montón en hacer el vídeo así que nada os voy a enseñar a cómo editar y cómo construir como un pro de PC en PS4 sin ninguna complicación nada más empezar os voy a decir que tenéis que tener colocado de controles el constructor pro para que yo creo que la mayoría ya lo lleváis colocado pero el que no pues que se lo coloque y esto lo que hace es que cada tecla ¿vale? cada tecla del mando pues tenga una forma es decir en el L2 tendríamos la escalera, el R2 tendríamos la pared, el L1 tendríamos el triángulo y el R1 tendríamos el suelo ¿vale? voy a empezar con lo más básico que sería el triángulo ¿vale? el triángulo no lo utilizamos muchos pero se puede editar de varias maneras ¿vale? para editar simplemente le tenemos que dar al redondo ¿vale? y simplemente pues ya podríamos editar las formas que tiene, cuáles serían la voy a enseñar así un poquito lento ¿vale? porque el triángulo no lo utiliza mucha gente y sería levantando un triángulo, es decir un cuadrado se construiría este triángulo que se pueden hacer pirámides juntando cuatro ¿vale? luego tendríamos estos dos levantados que es la rampa que me preguntan muchísimo que como la hago, que es mejor, que no se que, que no se cuanto pues no gente, o sea no es mejor, o sea la rampa es la misma altura es el mismo de ancho pero simplemente la escalera original tiene de izquierda a derecha las tablas y esta las tiene de arriba a abajo ¿vale? que sería con el triángulo editado con simplemente dos cosas levantadas dos cuadrados levantados ¿vale? también tendríamos esta forma que sería como de un, una especie de triángulo así más grande y pues ya está, tendríamos estas formas ¿vale? ¿cómo volvemos a la forma original? simplemente le damos R3 que sería el joystick de la derecha pues para dentro y ya volvería a su zona original ¿vale? como digo, el triángulo, el triángulo no lo utilizamos mucho pero si queremos utilizarlo para rampas está bastante bien ¿cómo editaríamos rápido las cosas? no hace falta darle R2, R2 para editar simplemente mantenemos pulsado y ya está ¿vale gente? si construimos un triángulo por equivocación y queremos editarlo rápido simplemente es apretar al redondo ¿vale? apretamos al redondo, arrastramos y ya estaría esto sería básicamente el triángulo vamos a ir con la escalera ¿vale? la escalera sería esta, la original pero podemos editarla así o podemos editarla así también podríamos editarla desde esta zona y dejarla así o al revés, viceversa ponerla desde la otra perspectiva ¿cómo volveríamos a la original? pues simplemente le damos R3 y ya la tendríamos así una vez la hemos editado así sin querer ¿vale? si le damos al redondo y le damos a volver a la zona original es decir, a R3 se nos construiría de lado ¿qué hacemos? para construirla recta es decir, si la tenemos así y la queremos poner recta simplemente apretamos aquí, arrastramos y ya la tendríamos como digo, no es nada difícil es simplemente le daríamos al redondo y arrastraríamos simplemente eso, mantenemos pulsado y arrastramos y se construiría de la forma original ¿vale? es muy pero que muy fácil vamos con los suelos si estamos subiendo una escalera y nos construimos este suelo aquí sin querer ¿cómo editar rápido? simplemente redondo y ya está, nos quitamos el suelo de en medio que no queremos quitar el suelo y queremos dejar el suelo ahí y que no se rompa pues simplemente pulsamos uno y seguimos corriendo para adelante ¿vale? este suelo lo podemos editar de varias formas pero hay que tener en cuenta una cosita ¿vale? hay que tener en cuenta una cosita si quitamos esto de aquí y no tenemos ningún punto de apoyo como el que yo he puesto ¿vale? ahora sí que se nos mantendría pero si quitamos estos puntos de apoyo lógicamente esto de aquí se nos va a quitar ¿vale? ¿cómo podemos editar el suelo? de diferentes maneras gente, como digo, siempre con puntos de apoyo ¿vale? siempre con un punto de apoyo pues podríamos editarlo de la siguiente manera con un cuadrado es decir, solo con un hueco con dos cuadrados para tener dos huecos o con tres cuadrados para que se nos quede el triangulito así para volver a la zona original simplemente R3 y ya estaría así de la forma original también podemos editarlo así que casi nadie lo utilice y sería como un pasillo ¿vale? sería un pasillito que sería en diagonal también podemos hacerlo de esta manera y sería... eh... perdón sería de otro tipo de pasillo ¿vale? sería desde el otro lado ¿vale? sería un pasillito así ya digo, en Battle Royale no utilizamos eso es muy fácil, gente si quitamos esto y queremos volver a la zona original simplemente no es volver a hacer el cuadrado no, no si lo tenemos así R3 y volvería a la zona original y ahora lo que más edita la gente que sería la pared ¿vale? la pared tiene muchas formas que hacer tenemos la ventana ¿vale? tenemos la otra ventana tenemos también esta ventana de aquí y estas serían las únicas ventanas que podemos hacer no podemos hacer una aquí 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 ¿vale? como digo, estas serían las tres ventanas o aquí, o aquí, o aquí también podemos quitarle esta zona de arriba y se quedaría como un murito pero más bajo también podemos hacer así y dejar un murito más bajito y si ya lo queremos reducir del todo podemos dejarlo así ¿vale? con todos los cuadrados quitados y solo estos que no queréis regenerar todo cuadrito a cuadrito como digo, R3 volvemos a la zona original y ya está podemos hacer puertas aquí podemos hacer puertas aquí perdón podemos hacer puertas aquí podemos hacer puertas aquí ¿vale? hay tres posiciones de la puerta o aquí uy o aquí o aquí siempre para volver a volverlo un muro no hace falta o sea, si lo tenemos así no hace falta hacer así simplemente le daríamos R3 y ya está lo mismo pasaría con esto si lo tenemos aquí volvemos a la... queremos volver a la pared entera R3 y volvería a los cuadrados para editar rápido y dejarlo solo en el muro de abajo gente solo en esto de aquí cogeríamos desde abajo y haríamos así y ya lo tendríamos abajo queremos volver a la zona así queremos quitar esto es así así de rápido gente siempre manteniendo el R2 pulsado no hace falta hacer así gente ¿vale? no hace falta hacer así que sería muy lento ¿vale? simplemente es mantenemos pulsado hacemos así y lo editamos así que no queréis darle al R3 pues hacemos así y ya está simplemente sería mantener el R3 pulsado y hacer así ¿qué más formas tenemos con la puerta? ahí con la pared podemos dejarlo así en triángulo también podemos dejarlo desde un triángulo desde aquí también podemos dejarlo desde un triángulo así y también podemos dejarlo desde un triángulo perdón ¡epa! ¡epa! ¡que me lío! ¡que me lío! ¡no! deja de moverte solo se me mueve yo el joystick solo yo creo que se me ha jodido el mando ¿vale? o así ¿vale? para volver a la zona original como digo R3 y volveríamos a la pared original también podemos hacer este tipo de edición este tipo de edición que sería pues básicamente quitarlo todo y dejar simplemente pues esta forma de aquí ¿vale? esta formita de aquí estas serían todas las formas que podemos dejar con una pared también podemos hacer perdón vamos a volverlo a la forma original también podríamos hacer como digo quitar estas zonas de aquí que esto ya lo he explicado y es así de simple ¿vale gente? ya os digo hacemos así volvemos a la zona original queremos hacer una puerta hacemos así volvemos así que queremos quitar la puerta pues R3 sería muy fácil ¿vale gente? ¿queremos hacer una ventana rápido? pues así que queremos quitar la ventana pues así queremos hacerla aquí pues así es muy muy pero que muy fácil sería básicamente la misma rapideza que en PC que queremos hacer lo mismo en mancha pues hacemos así y hacemos así y hacemos la puerta ya está simplemente seguimos corriendo seguimos corriendo y hacemos los muros como nosotros queramos queremos que quitar la puerta pues R3 y quitaríamos la puerta queremos bajar rápido pues le damos a editar ¿vale? ahora no sé por qué no se me edita aquí por favor ¿quieres editar esto de aquí? vale pues muy bien el Fortnite se vuelve loco que queremos bajar así directamente pues hacemos así y ya está ¿vale? gente no tiene nada de complicación ahora a la hora de hacer torres ¿vale? que mucha gente se lía voy a quitar todo esto que tengo por en medio lo estoy explicando así rápido para que el vídeo no se me corte ¿vale? porque si no vamos jodidos vale para hacer torres lo claro está es que tenemos que hacer un cuadrado y luego unas escaleras lo malo es que mucha gente a la hora de construir el segundo piso construye las escaleras y se queda como trabado ahí abajo ¿vale? ¿por qué os quedáis trabados? porque intentamos saltar desde aquí o construimos como veréis o la escalera encima nuestro o la escalera afuera y es por qué por qué hacemos por qué cometemos este fallo vale os lo voy a explicar por qué cometemos este fallo gente una vez hemos construido el primer cuadrado y la escalera tenemos que subir hasta aquí es decir subir la escalera que no cuesta nada construimos esto de aquí y desde aquí construimos la escalera es decir desde aquí arriba ¿vale? hacemos el cuadradito y construimos la escalera lo mismo así lo mismo así y ya está ya tendríamos la técnica más o menos adquirida ¿vale? gente es así es lo más fácil para hacerlo en play ¿vale? yo lo digo para ya que os quede claro ¿vale? simplemente no hagáis este fallo de uy voy a construir una escalera aquí porque veréis os quedáis abajo simplemente la escalera desde un punto en el cual pues podáis saltar ¿vale? y enfocar adelante y quedaros en la rampa ¿vale? que queréis hacerlo más pro construís esto y ya está simplemente así queréis hacerlo más pro pues construís un suelo construís las cuatro paredes construís un suelo construís esto y ya está esto sería el modo modo pro ¿vale? gente modo ya en plan para que no os tumben ¿vale? como digo para bajar de estas construcciones si alguien se nos ha subido aquí o se nos intenta subir aquí simplemente nos dejamos caer y vamos haciendo así construimos suelos suelos y más suelos suelos y más suelos nos vamos dejando caer gente a una altura que consideréis que no os vais a hacer daño ¿vale? o sea no os dejéis caer mucho porque si no nos mataremos siguiente paso a saber ¿vale? teniendo en cuenta de que la estructura de un fortín ¿vale? ese artículo que tiramos de golpe y construye un fortín imaginaros que esto es un fortín un fortín imaginario y que alguien se ha situado arriba y no queréis golpear aquí abajo porque suena muchísimo ¿vale? pues ¿qué tenemos que hacer? quitar los puntos de apoyo sería esto ¿vale? quitaríamos estas partes de aquí esto de aquí uypa perdón quitaríamos ¡hostia! quitaríamos estas zonas de aquí y simplemente ya tumbaríamos esa estructura y la persona caería hacia abajo ¿vale? lo digo para que si estáis golpeando abajo la gente va a escuchar que estáis golpeando pero si editáis simplemente esto lo podéis tumbar sin tener que golpear ninguna estructura ¿vale gente? y esto sería básicamente cómo construir rápido y cómo ser editando bastante pro ¿vale? está claro que si sois nuevos editando no vais a ser unos pros pero como digo es muy fácil o sea podemos editar las estructuras muy fácil y simplemente pues así ¿vale gente? o sea no tiene nada de complicación y para volver a inicio R3 como he contado así que nada espero que os haya gustado el vídeo espero que se haya grabado totalmente entero y si es así si os ha gustado el vídeo que le deis a like que comentéis y que me digáis que os ha parecido así que nada gente darle a like comentar y nos vemos en el próximo vídeo adiós adiós